Las dos cosas importantes son la posición geográfica que ocupamos, donde estamos situados en el mapa mundo y en el planeta, y la otra es el origen. El que seamos una isla oceánica tiene algunas desventajas, que no tenemos grandes plataformas con mucha productividad, como las únicas que tienen algo son Lanzarote y Fuerteventura, que son islas que incluso te pueden alejar mucho y todavía siguen teniendo plataformas. Pero en otras islas, como La Palma, Tenerife, El Hierro, hay unas grandes profundidades a escasa distancia de costa. Eso es lo que favorece que además de que estén esas especies que hablábamos antes aquí en Canarias, además lo que favorece es que las tengamos cerca de tierra. El tenerla cerca de tierra es una gran ventaja, porque si lo comparamos con el Mediterráneo, para alcanzar mil metros en el Mediterráneo, la mayoría de los sitios tienes que navegar muchísimas horas, porque es un mar muy antiguo y con muchísimas plataformas. Allí también hay cetáceos, pero aquí están los de Mediterráneo, más otros muchos más, y además es como si dijéramos en la puerta de nuestra casa. Gracias.